No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Si tú pasas, te miro, te miro y te responde En el cama sexy, no sabes, dame ese cuerpito de una vez Vamos a vivir, dame que esta noche va a pasar la bien Es que no, cuando la canta me hace el día Si me quedas sola, cuando conmigo, yo te lo haré ¿Cómo dice Amy? Dime, dime, dime si no quiero estar conmigo La quina, тебе nació que esa canción liró Que si me quedas sola, que un rato ven Me siento contarte que su confianza te hagan un poquito Mi libro no vuela un salgo y ciego Que si me quedas sola, que un rato ven De una bita, cuántas solas ¡Va-va-va! La quina, ope-va-va, la quina vendene si ACOCHIS ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!